¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¿Ves? ¡Ah no! ¡Porque son de colores! ¡Mira nada más! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Fue castigo! ¡Qué buen pase le puso! ¡Vamos! ... ¡Se le va a dar al 3-3, ya se la va a dar al 3-3 ¡Pase, pase! ¡Baja Dani! ¡Alejate! 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 ¡Ya baja! ¡Ya baja Dani! ¡Bien Dani! ¡Bien! ¡Bien Dani! ¡Bien Dani! ¡Bien Dani! ¡Bien Dani! ¡Bien Dani! ¡Bien Dani! ¡Vamos, sube! ¡Vamos! ¡Cira al lado! ¡Cira al lado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, sube! ¡Vamos! 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 ¡Bien peleado, bien peleado. Bien peleado, bien ganado, bien ganado. ¡Bien, luchado, bien show! ¡Vamos! ¡Vamos! Si está el tino ahí, pero tiene que ser más arriba ¡Viva! No puede ser posible, vamos a pelear por la misma. Es más peligrosa ella. No puede ser posible, vamos a pelear por la misma. No puede ser posible, vamos a pelear por la misma. No puede ser posible, vamos a pelear por la misma. No puede ser posible, vamos a pelear. No puede ser posible, vamos a pelear por la misma. No puede ser posible, vamos a pelear por la misma. No puede ser posible, vamos a pelear. No puede ser posible, vamos a pelear por la misma. No puede ser posible, vamos a pelear por la misma. Sigue, sigue. ¡Bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien? No puede ser posible, vamos a pelear por la misma. No puede ser posible, vamos a pelear por la misma. ¡No puede ser posible, vamos a pelear por la misma. ¡No puede ser posible! 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 ¡No puede ser posible!